Cuando un país fabricante de material aeronáutico saca un nuevo producto Siempre va a clamar que es el mejor del mundo Clama tener el avión más eficaz y poderoso de todos Con el mejor radar, las mejores capacidades, mucho más veloz Y así te lo quieren vender todos La cosa es que a ciencia cierta es muy complicado saber de que la aeronave es tan buena como claman La solución es probarla en combate Sin embargo, no nos vamos a ir a la guerra simplemente para probar un avión Y es por eso que se hacen combates aéreos simulados Ejercicios militares entre varios países en conjunto Y en esos ejercicios prueban sus tácticas, sus maniobras, sus pilotos Y por supuesto, sus aeronaves Y después de los resultados de un combate aéreo simulado, se te puede ir la quejada al piso Ya sea porque la aeronave a la que le apostaste todo tu dinero resultó no ser tan buena como otras O porque un país al clamar que su aeronave era la mejor, tenía razón Hoy vamos a hablar precisamente de eso Un combate aéreo simulado entre dos aeronaves muy interesantes Y discutiremos sobre el increíble resultado de este combate aéreo En una esquina del cuadrilátero tenemos al Chengduk J-20 El avión estrella de quinta generación de la República Popular China Este avión cuenta con tecnología SEALT Es desarrollado y producido por la fábrica Chengduk Aircraft Industry Corporation Para la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación Como una propuesta de caza de tecnología avanzada frente a sus contrapartes occidentales El J-20 está diseñado como un caza de superioridad aérea con capacidad de ataque a tierra Siendo el tercer avión furtivo de quinta generación operativo del mundo después del F-22 y el F-35 Este caza furtivo chino puede llegar a una velocidad máxima de Mach 2.55 Tiene un rango de 6.000 kilómetros y un alcance de combate de 2.000 Su coste unitario aproximado es de 110 millones de dólares Y con una inyección de presupuesto en su programa de 7.000 millones de yuanes China espera mínimo que esta aeronave sea capaz en el campo de batalla Y en la otra esquina, fabricado en Francia, el Dassault Rafale Siendo este un caza polivalente de generación 4.5 Esta aeronave de la Delta y Canards es el caza más moderno fabricado en Francia Este avión de combate bimotor de peso medio es comparado con cazas de generación 4 Plus y hasta de quinta generación De diseño multipropósito puede atacar y defender en todo tipo de clima Vuelo nocturno, ataque a tierra y ataque naval en la misma plataforma Con una moderna tecnología de vuelo digital por cable fly-by-wire Cabena de mando con casco e información al piloto, pantallas planas y comandos de voz El Rafale utiliza elementos de sigilo pasivos y activos Además, está equipado con un radar de barrio electrónico RBE-2 Y dos motores Stegma M88 Con una velocidad máxima de Mach 2 Y un alcance de 3.700 kilómetros Aunque con un rayo de acción de 1.852 El Rafale se catapulta muy arriba en esta lista de casas de combate Y con un precio unitario aproximado de 84 millones de euros Y una inyección de presupuesto en su programa de 6.250 millones de euros Francia espera mucho de su aeronave Y ahora para volver a los ejercicios simulados de combate aéreo que les comentaba al principio del video Pues estos dos aviones, el chino y el francés, se enfrentaron en combates aéreos Y el ganador puede ser muy obvio para algunas personas El J-20 chino Durante esos ejercicios simulados Se reportó que los casas J-20 derribaron un total de 17 aeronaves de Asal Rafale Pertenecientes a la Fuerza Aérea Inca Este notable logro fue atribuido a un piloto del grupo aéreo Wang Hai Integrante del mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación Quien afirmó que él y su escuadrón alcanzaron este éxito en las pruebas simuladas Sin embargo, algunos analistas militares critican estas simulaciones Sugiriendo que existe un posible sesgo a favor del J-20 que no se replicaría en un enfrentamiento real Sin embargo, un reconocido analista de avión militar chino de nombre Fu Kion Shao Argumenta que las capacidades de sigilo, agilidad y armamento del J-20 Lo sitúan por encima de las plataformas militares occidentales de generaciones anteriores Y con eso se refiere a la avanzada tecnología del radar del J-20 Capaz de mantener su presencia oculta ante los sistemas enemigos Este atributo confiere al caza chino una ventaja táctica significativa frente al Dassault Rafale Por otro lado, también claman tener un radar a esa con mejor tecnología que la del Rafale Aún así, analistas militares indios sostienen que el probado historial de combate del Rafale Y su versatilidad lo mantienen como un rival formidable Y que al final, el extenso historial de este avión, avalado por dos décadas de servicio activo en muchas fuerzas aéreas Le otorga un reconocimiento mayor que el J-20 Y que por su lado el caza chino pueda alardear de su tecnología de punta Pero aún debe demostrar su eficacia en combate real para alcanzar un nivel de reconocimiento equiparable al del Rafale ¿Y tú qué opinas respecto a estos combates simulados? ¿Estuvieron amañados o fueron totalmente legales? Gracias por ver este video, espero lo hayas disfrutado No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho Darle like a este video y compartirlo con tus amigos Eso me ayudaría muchísimo Recuerda que puedes apoyar mi contenido con Super Chat, Super Thanks y Super Stickers Yo estaré muy agradecido con tu donación También puedes seguirme en Instagram como arroba juanmoreno.jdm Subo mucho contenido interesante por allí Y por último, no olvides que en V1 Rnautics vamos más allá del cielo ¡Suscríbete al canal!